como suele verse mucho y darse a conocer por muchos medios de difusión es el caso de como los alemanes utilizaron en sus filas a soldados reclutados de entre muchas naciones conquistadas durante la guerra y como éstos en su propia medida lucharon sin embargo es menos conocido a mi parecer el caso de lo ocurrido en china durante la guerra el día de hoy estaremos viendo cómo el japón imperial utilizó soldados chinos colaboracionistas durante la guerra durante la invasión de manchuria el general si kyao organiza un movimiento pro japonés y luego de un incidente de mukden el cual llevaría a japón a anexar manchuria una vez en este país en exodo por japón se crearía el ejército imperial de manchukuo sobre principios de 1932 dando inicio a la utilización de soldados chinos por parte de japón este ejército pro japonés vería acción en la operación nika y en la batalla de la gran muralla en 1933 cabe destacar que no peleaba sólo el ejército de manchuria sino que estaba sumado por el ejército nacional de salvación primero comandado por chang haipeng y el segundo por li chi chung pasando a lo que se conoce como la intervención japonesa en mongolia nuevamente serían utilizadas fuerzas chinas comandadas por el general liu gintang y li chouchin posteriormente en lo ocupado por japón en mongolia se crearía un nuevo ejército en el país títere conocido como el ejército del este de hopei ahora antes de seguir recapitulamos un segundo como hemos visto el gobierno japonés seguido un orden en concreto anexado una parte de china posteriormente creaba un gobierno local el cual respondía obviamente a intereses japoneses y posteriormente un ejército local hasta ahora tendríamos por ponerlo en palabras simples tres ejércitos el de hopei que sería mongolia el ejército imperial de manchukuo que sería manchuria y si bien no se hablará acá también se estaría contando el ejército japonés coreano pero ese último ya existía desde 1918 y no viene al tema del vídeo durante la segunda guerra sino japonesa cada lugar que japón capturaba se podía crear un ejército colaboracionista con variedad de nombres como por ejemplo el ejército asistente del imperio japonés cuerpo para preservar la paz o guarnición policial durante el gobierno nacional de nankin el cual era otro estado títere de japón se organizaron los ejércitos y se creó un sistema de divisiones de cuerpos y ejércitos avanzó un poco la guerra sino japonesa y acercándose a la entrada de japón en la guerra en el pacífico se produjo el problema de la disponibilidad de soldados las revueltas sabotajes y la futura necesidad de llevar tropas para realizar la campaña en el pacífico para esto se creen las zonas ocupadas dos ejércitos diferentes el ejército del norte de china y el ejército colaboracionista de nankin por dar algunos números sobre los ejércitos y poner una perspectiva sobre su operación se estima que hacia 1938 los regimientos colaboracionistas contaban con unos 78 mil hombres aunque la mayoría provenían del gobierno provisional del norte de china sobre esto los japoneses les daban cierta libertad a las autoridades de estos gobiernos sobre sus ejércitos aunque los oficiales japoneses si querían podían mover las tropas donde fuese que lo necesitasen llegando a 1940 el número de soldados creció hacia unos aproximados 145 mil y entre 1942 y 1943 el ejército imperial japonés les permitió a los jefes de los ejércitos nacionalistas que se las estuviesen viendo en condiciones problemáticas el unirse al ejército colaboracionista de nankin bajo la promesa de protección y de que esto solo sería algo temporal eso dio como resultado un aumento de soldados para el régimen colaboracionista y acá nuevamente hago una pausa para explicar un poco mejor cómo va esto con un ejemplo imaginemos que estamos atrapados con otros soldados peleando por china y en un lado tenés a los japoneses que te ofrecen amnistía por decirlo de alguna manera y el otro tenés a las fuerzas comunistas chinas a los cuales no les cae muy bien con el fin de sobrevivir muchos soldados y generales se fueron con los japoneses no porque quisieran sino porque lo veían como la mejor opción es más según algunas fuentes de la posguerra escritas por el partido comunista chino se cree que 62% del ejército colaboracionista estaba hecho por chinos que originalmente estaban peleando por la china nacionalista aunque también se cree que las cifras fueron infladas con fines propagandísticos retomando el tema principal al avanzar más la guerra y llegando hacia 1943 las cosas no le iban del todo bien al japón por decirlo de alguna forma y al necesitar más soldados en el frente se le da un rol más primordial al ejército colaboracionista principalmente contra el cuarto nuevo ejército comunista y en tareas de caza de guerrilla y sabotaje para marzo de 1943 la inteligencia británica estimó el número de soldados colaboracionistas en unos aproximados 345 mil 130 hombres si bien su número era elevado tenían problemas de moral dado que estos soldados eran vistos por sus ocupantes como traidores a su país muchos se rendían al generalísimo de shen kai-shek durante los enfrentamientos armados para sumarse a esto los soldados que eran capturados o se rendían ante las tropas nacionalistas chinas tenían sólo dos finales posibles uno siendo la de sobrevivir y de incorporarse nuevamente el ejército nacionalista chino esto sólo ocurría si eran soldados comunes dado que los oficiales o soldados de alto rango solían ser ejecutados por traición y para sumarle esto muchos soldados colaboracionistas ayudan a la china nacionalista pasando información y movimiento de tropas japonesas llegando ya al final de la guerra el ejército colaboracionista cae rápidamente y la mayoría de los soldados se unirán al bando nacionalista para luchar por el kuomintang en la guerra civil china antes de terminar les quisiera comentar que si bien el gobierno colaboracionista tuvo una fuerza aérea y una marina ambos fueron pequeños y relegadas más que nada a tareas de vigilancia así que no me parecía muy importante cubrir el tema además de que quería centrarme más que nada en cómo fue su historia y ahora sí sin nada más que agregar yo por hoy me despido y espero que hayan aprendido algo nuevo y recuerden que las fuertes están en la descripción del vídeo hasta luego y y y y y y y